Bella es mi tierra, ella es la que estremece todo mi interior, ella es mi tierra, por su pueblo y por su gente Honduras es, así te amo yo, así te añoro yo, como cuando la mañana... Bienvenidos todos y espero que hayan disfrutado un poquito el día de hoy sobre como nosotros expusimos todo lo que es nuestro orgullo catracho. El día de hoy nuestras seis casas se pusieron de acuerdo para poder representar los 18 departamentos, eso junto con el coro de primaria y el coro de secundaria hicieron representaciones de algunas de las canciones más populares de aquí de Honduras, entre una canción que estaba en Miquito, como nuestra banda que estaba tocando Sopa de Caracol y todas las otras cosas que estaban haciendo nuestros alumnos para representar con orgullo a su país. Fue hecho y elaborado con mucho cariño por parte de la comunidad y los alumnos de la Escuela Macri. Y como no te voy a querer, así te amo yo, así te añoro yo, como cuando la mañana espera el sol... Hoy fuera de la identidad nacional hicimos discursos sobre cada de los diferentes departamentos que tuvimos, que tenemos, tuvimos actividades para jugar, tuvimos un concierto en vivo y comimos bastante, bailamos... Hola, mi nombre es Nicole Contecha y el propósito de esta feria es para que todos nuestros compañeros conozcan cada departamento de Honduras. Por ejemplo, mi departamento es Ocotepeque, y así estoy vestida. Hola, yo, cuando la mañana espera el sol... Bella es mi tierra, ella es la que estremece en todo mi interior... Bella es mi tierra, por su pueblo y por su gente, tú lo sé... Cerramos el día con un concierto hecho por una colaboración de artistas que se juntaron para hacer un homenaje a música hondureña. Fue un gran placer haberlos tenido, gracias papás por acompañarnos, gracias alumnos por haberse vestido y haber demostrado con tanto orgullo lo que es ser hondureño.